Estamos muy contentos, aparte muy motivados. Después de la pandemia podemos volver a hacer un evento acá en el Salón Esperanza, el almuerzo del Día del Padre, así que feliz, feliz de poder recibir la gente y compartir un lindo domingo con ellos. Un almuerzo que va a ser un poquito, no lo tradicional, sino que lo hacemos con carne, cerdo y chorizo. Y después con Maravillas Alemanas que hacen aparte el show musical. Y bueno, es como que volvemos otra vez, entra en ritmo y bueno, y agradecido siempre a la ciudad de Crespo y zonas aledañas que vienen a participar y a colaborar. Y los cambios, y bueno, estamos proyectando cambios, o sea, hay que mantener la estructura de este salón, mantenerlo siempre bien arreglado, limpio y pintado. Y bueno, ahora la idea es juntar fondos para continuar con la parte exterior, la parte del recibimiento de la gente. Y también pintura. Que todo cuesta hoy en día, ¿no? Sí, sale mucho, o sea, nos abocamos en el periodo anterior a la pintada de las casas, al templo. Y bueno, ahora volvemos nuevamente a trabajar para terminar con el salón, para que sea realmente luzca como corresponde. Sergio, decías que por ahí han cambiado como tipo el menú para esta oportunidad, ¿no? Sí, sí, el menú está vuelta a carne de cerdo y con chorizo para no repetir, porque cuando hay muchos eventos que siempre se dice lo mismo, sirve lo mismo, entonces es como que vamos a cambiar el menú. ¿Lo preparan todos ustedes, como siempre? Sí, todo casero, por supuesto. Y bueno, si Dios quiere, después vamos a tener también para la venta chorizos caseros después del almuerzo. Y yo te quería preguntar también cómo viene junio en cuanto a las ventas que ustedes realizan cada tanto, en cuanto a chorizo o próximo evento, ¿cuál sería? Bueno, próximo evento tenemos ahora el 16 de julio otra vez una choriciada. y tenemos que decir que somos unos privilegiados porque tenemos muchas donaciones, mucha gente que viene a trabajar y a colaborar, y eso nos da ánimo también como comisión, como congregación para seguir trabajando y poder afrontar la situación. Justamente es una fecha tan especial como el Día del Padre y la ocasión de reencontrarnos después de tanto tiempo. En mi caso particular, que yo recién estoy regresando a Crespo, a la congregación, es el primer almuerzo, el primer encuentro grande así que se hace en el salón con la participación de tanta gente. Yo creo que es un encuentro para homenajear a quienes nos dieron la vida, nuestros padres, y saber que tenemos un gran Padre en el cielo que es Dios y que, bueno, la Biblia nos dice, ¿no? Que miren que gran amor nos tiene Dios el Padre, que podemos llamarnos hijos suyos. Y si hacemos lo que él dice, entonces realmente podemos sentirnos como hijos y hermanados unos de otros también, ¿no? Hubo culto esta mañana donde participaron los chicos también de catequesis para homenajear a los padres a través de unas canciones, a través de algunas palabras. La verdad que fue muy interesante, muy lindo el encuentro. Y bueno, nosotros seguimos con las actividades de esta semana, por ejemplo. El jueves tenemos el ensayo del grupo de Canto y Música, el viernes el encuentro de hombres que se hace aquí en el Salón Esperanza. Han sido invitados los bomberos voluntarios y la comisión de bomberos para una capacitación y para hablar sobre las actividades que realizan. Y bueno, se comparte siempre una cena después de la charla. Así que están invitados todos este viernes los hombres a las 20.30 en el Salón Esperanza. Y el sábado después tenemos clases de confirmación, catequesis, el domingo hay culto a las 19.30. Así que todas estas actividades son las que están previstas próximamente.